Estos son datos que no sabías, ya lo sabías, finge que no lo sabías, ¿sí? En el opening de Chainsaw Man, el anime del pibe motosierra, podemos ver una referencia un tanto curseada y difícil de entender, pero está ahí. Podemos ver en dos frames que Makima le da a Denji de comer un caracol con unas antenas vibrantes, como si estuviera metiéndose en LSD. Pero resulta que este caracol existe y no es particularmente el caracol, sino que este caracol está infectado por un parásito llamado Lecuchonium Paradoxum, el cual infecta al caracol, hincha sus antenas y le da ese aspecto muy vibrante, poniendo el caracol en un estado tipo zombie, o en este caso simplemente un poseído, haciendo clara referencia a que Denji estaba poseído por Ponchita. Interesante, ¿verdad?